Te quiero con tu apacío Tu amor ha sido mi sueño No me mates la ilusión De llegar a ser tu dueño Quiero saber de tu amor Y que Dios me lo permita Que el mal de amor es que tengo Solo tu amor me lo quita Que el mal de amor es que tengo Solo tu amor me lo quita Dime por qué vida mía No me dices ya que sí Que no hay momento de vida Que no esté pensando en ti Porque hasta sueño despierto Que me quiero con pasión Dime por qué vida mía No me das tu corazón Ay, la-ra-la, la-ra-ra Ay, la-ra-la, la-ra-ra Estoy loco con tu amor Estoy loco con tu amor Porque mi amor Porque mi amor desatiende Mientras más te quiero yo Mucho menos me comprendes Y quiero saber de tu amor Y quiero saber de tu amor Y que Dios me lo permita Que el mal de amor es que tengo Solo tu amor me lo quita Que el mal de amor es que tengo Solo tu amor me lo quita Dime por qué vida mía No me dices ya que sí Que no hay momento del día Que no esté pensando en ti Porque hasta sueño despierto Que me quieres con pasión Dime por qué vida mía No me das tu corazón Ay, la-ra-la, la-ra-ra Ay, la-ra-la, la-ra-ra No me das tu corazón